Muy buenas tardes, noches o madrugadas en función de lo que nos estén oyendo, bienvenidos a Coaching Gold Radio. Soy Mariano Puerta, que yo no tengo ni el nombre puesto, si ustedes me ven, y que ya me lo han dicho, pero ponte el nombre, no, 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 yo voy de incógnito. Y esta es una edición más de Sport & Golf con mis amigos Chicho Morales y Octavio Rodríguez. ¿Qué tal estáis? Buenas noches, muy bien, muy bien. Buenas noches, estupendo, muy bien, muy bien. Tenemos muchísimas cosas que hablar de John Ramm, evidentemente. Mucho, mucho, bastante, yo diría que muchísimas cosas porque, bueno, menuda alegría ahora mismo, es curioso, pero John Ramm, adelante Rafa Cabrera Bello en el ranking mundial y se estuvo en el top 25 del planeta. Ojo al dato. Oh, no, 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 yo lo he visto esta tarde en la PGA Tour, figura en el puesto número 7, macho. La clasificación lo marca el 7 y lleva ganados 2.200.000 euros, digo dólares, en lo que va de año. Yo hay días que eso no lo gano, ¿eh? Días, ¿eh? El pobre. Está muy bien, está muy bien, por eso le da muchísima, muchísima seguridad. Estaba intentando meterme en la página. Le da muchísima, muchísima seguridad de cara al futuro. Sí, sí, está. Vamos a ver, no es solo el dinero, no es solo el dinero que ha ganado, sino lo que conlleva el estar en esos puestos, en los rankings. Ahora creo que se mete prácticamente directamente en el Race to Dubai. En todo, macho. Es que... Por parte del circuito europeo. Que ha ganado una prueba, ha quedado tercero en la otra, en la otra ha quedado en el top 5 y lleva jugadas 6, no, 5. Es impresionante, macho. Es impresionante. Y la semana pasada no jugó y ya sabemos por qué, porque quería ganar esta, macho. Pues más o menos, yo creo que sí. Además, un dato curioso y a mí me encantan mucho las estadísticas, ¿vale? Y no solo estadísticas, sino... Vamos a ver, ganó Dustin Johnson, número uno del mundo, pero fíjate que después el siguiente norteamericano clasificado fue Phil Mickelson, en el puesto 7, empatado con Rolly McIlroy y Brandon Snedeker, otro norteamericano. Sin embargo, en el segundo lugar, Inglaterra, Tommy Fleetwood, Ross Fisher, inglés, John Rahn, España, Thomas Peter, que a pesar de esa pequeña lesión que tiene en el codo, mira dónde quedó. Y después Justin Thomas, perdón, Justin Thomas estaba en ese quinto lugar, Justin Thomas. Te iba a corregir. Exacto, Justin Thomas. Bueno, pues, es curioso, pero en el campeón de todo el mundo, un norteamericano, dos ingleses, un español y un belga. Sí, es impresionante. Muy bien por John Rahn, fantástico. John Rahn, además, un campo, debo decir que es un campo atípico del circuito, por el tipo de hierba, sí. El tipo de hierba, el Kikuyo, que nosotros estamos acostumbrados a jugarlo, sobre todo Bandama, que tiene muchísimo, prácticamente la totalidad de sus calles, es Kikuyo, y gran parte de lo triné de Espoa. Y te puedo decir que cuando se ponen duros es bastante complicado parar la bola. Y las calles no ruedan tanto. Ojito, que estamos hablando de 2.300 metros de altitud, que eso no lo estáis diciendo, pero tela, ¿eh? No, no, eso... Hay un campo, hay un campo... El porcentaje, el porcentaje que hay que quitar en la distancia, no son las distancias reales. Sí, había distancias reales, pero a eso le tiene que quitar aproximadamente un 15%, porque la bola huela muchísimo más. Por eso lo pedía esperando, oye, los 2 a 300, 319 yardas y cosas así, estratosféricas. Y lo que llamaba mucho la atención, perdón, Chicho, lo que llamaba mucho la atención eran todos los golpes que los grines escupían. Era bastante duro. Todo eso es debido a la hierba que suele tirar para la humedad. Y puedes encontrarte el pelo a favor, el pelo a un lado o a otro, depende de donde esté la humedad, el pelo tira para allá. Y eso es complicadísimo. Les costaba muchísimo trabajo medir los golpes, la pasaban bastante mal. No había grandes golpes, se metió mucho desde fuera, desde el collarín. Todo lo que se hacía rodado se podía meter, pero todo lo que se hacía por alto alrededor del irín, 40 metros, 30 metros, les costaba mucho. No había muchas bolas dadas, ni a un metro. Había un porcentaje bastante grande que la bola era bastante complicada o pararla. No, yo, si me dejáis una pequeñísima nota, que vosotros sois las enciclopedias del golf y del conocimiento, pero hablando para un amateur, que sé que nos están oyendo jugadores profesionales, incluso jugadoras, me llegaba un mensaje hoy de una jugadora italiana, que me he olvidado comentaros antes de empezar, de la LPGA o de la LPGA, ¿cómo es el Tour Europeo Femenino? El Letal, el Letal, exacto. Me llegaba y me empezaba a seguir por Twitter y por Instagram, sorprendentemente. Y yo creo que la podríamos traer aquí un día, aunque ninguno hablará italiano, no sé, pero seremos capaces de expresarnos con ella en un italiano, español, mezclado con símbolos y signos, espero. El inglés también. O el inglés. Y aunque eso, la mayoría son amateurs, hay un campo en Bogotá que se llama La Cumbre. Sí. Que cuando entras en el campo para recoger tu tarjeta y pagar y tal, hay una inmensa pecera llena de distintos tipos de aspirinas, ibuprofenos, paracetamoles, porque te pega un dolor de cabeza horrible, algo que han debido padecer esta gente también. O sea, John Ryan debió irse antes, aunque no lo sabemos, supongo, para aclimatarse a 2.300 metros de altitud, que no es fácil, ¿eh? El dolor de cabeza es brutal, macho. Y más cuando estás jugando y haciendo deporte, ¿eh? O sea, es... Sí, es verdad. Sí, sí. Es verdad. Eso es verdad. Es complicado. Vete al Teide a 3.000 metros y ya verás. Claro, claro. O sea, tienes que aclimatarte y hay veces que no llegas ni a la cumbre. Es decir, no llegas al pico del Teide, estás en el parador y ya tienes... Ya tienes el dolor de cabeza. Y jugar cuatro vueltas, cinco horas, macho, ¿eh? O cuatro horas, tela, ¿eh? Cuatro días, tela, ¿eh? Claro, pero eso, bueno, cuando aterrizas en La Paz, vamos, una jaqueca tremenda. Y además, creo que incluso antes de aterrizar en las azafatas te dan una pastilla. Te dan mate, te dan mate de coca. Claro, porque si no... Vamos, yo me pasé... La única vez que he estado en La Paz, me pasé el día en la habitación, un día entero, intentando saber dónde estaba, quién era y por qué coño estaba allí. Bueno, pero fíjate que después... Si tú pudiste jugar al golf ahí... No, 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 no. ¿Viste la oportunidad? Porque es que yo tengo un amigo que juega aquí en Mandama, que fue para allá, para una boda. Una boda y, bueno, pide un campo de golf y dice, oye, pues voy a jugar. Y entonces, claro, dice, no, le pusieron un caddy. Dice, bueno, estoy aquí a 140 metros, va, dame el hierro 7. Dice, ¿a dónde va usted? Claro, aquello voló. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No, no, no. Coge un pitch. ¿Cómo que es un pitch? ¿Dónde vas tú? No, no, un hierro 7. ¿Qué va, qué va? ¿Qué va? 140 metros. ¿Dónde va usted? Claro, claro, desproporción, ¿no? Bueno, el sueño de mi vida. El sueño de la vida también. Muchísimo mal la bola. Aburrada. Menos la luna, que es lo único conocido que sabemos, que lo hizo aquel astronauta que se llevó el palo y le pegó el golpe a la bola. Menos la luna, yo creo que la paz debe ser el segundo lugar del mundo donde más corre la bola del universo, vamos, conocido. Bueno, pues decir que a mí me encantó el campo, el campo da muchísimo juego, el campo antiguo de 1920 y a nivel profesional a mí me gustó mucho, de hecho me enganchó y me quedé viéndolo por el campo, me quedé las 5 horas, normalmente no me quedo tanto en los torneos. Sí, yo soy de los cuatro grandes, incluso el TPC, el The Player, me suelo quedar en el Open, en el British puedo estar 8 horas, toda la conexión. O sea, ya la familia lo sabe y se van a la playa y me dejan en esa mañana, solo en casa. Solo en casa. Otro que me empapo de arriba abajo en el Master y ya los dos grandes, depende de cuando toque, pero prácticamente estoy toda la jornada. Y este, curiosamente, estuve casi 4 horas de conexión, estuve prácticamente toda la conexión del domingo y el campo fue una cosa que me encantó. Campo pequeño, estrecho, los árboles se meten un poquito dentro de la calle. ¿A qué te recordaba entonces, Octavio? ¿A qué te recordaba? A mí me recordaba mucho a Mandama. Ah, sí. Qué curioso. Mucho, sí. Explicarles un poco el tema de la estrategia a los que nos estén pidiendo, que quizás no sean profesionales. ¿Por qué jugaban tanto drive? ¿Por qué corrían tanto riesgo en los pares 4 que podían llegar? La solución es fácil. Si juegas un hierro, si te das cuenta, los bines estaban metidos como en un pequeño embudo. Los árboles se meten tanto en la calle, que si te vas derecha e izquierda, aún estando en la calle, puedes estar injugable, porque no puedes tener tiro. Es preferible arriesgar y coger los bánkers, aunque sean bánkers, que están un poco lejos del bine. Pero por lo menos tienes una opción de poder jugar, o como si iban a los lados, en el caso de Mickelson y muchos de ellos que preferían estar injugables. Siempre tienes un tiro más aceptable que estar, que duele muchísimo, coger un hierro, estar en la calle y no poder rasguar a alguien, porque el árbol, los impedimentos propios del árbol, del campo no te dejan, como son los árboles, todo lo que tenía alrededor. Ese es uno de los motivos estratégicos. Todo el mundo se iba por el green, se iba por el green. Y lo digo porque hay muchas preguntas, en internet había muchas preguntas también. ¿Por qué no cogen un hierro y se ponen en la calle, que ellos son muy habilidosos? Pues el tema es ese, que te vayas a un lado o a otro de la calle y que no tengas tiro. Claro. Curioso, ¿eh? Pero estamos hablando... Valderrama tiene hoyos así, ¿no, Octavio? Yo jugué Valderrama y Valderrama es odioso. Valderrama solo tienes un sitio donde caen en la calle y después tienes varias opciones para poder jugar a green. Pero Valderrama solo tienes un sitio, solo tienes un sitio en la calle. Todo lo demás es complicarte la vida. Claro. Es que es lo mismo. O sea, no solo hablamos de trampas de banques o trampas de los grines y demás. No, no. La grampa está en las mismas calles, con la cantidad de árboles que hay, que si te pillas un docle de izquierda o derecha y como tengas un árbol ahí en caída, estás perdido. Hombre, ahora se hacen mucho los diseños de los campos. Estábamos comentándolo antes con... Sí. Mariano estaba comentando lo de un arquitecto que diseña campos. Los campos se hacen ahora tipo jardín, largos, porque el material te hace pegar, pero si te das cuenta, muchos de los campos, sobre todo los links y campos antiguos, una forma de matar la distancia es haciendo dobles. Sí. Dobles derechas, dobles izquierdas. Claro. Y es una forma de matar la distancia. Lo que pasa es que, claro, tienes que tener árboles, tienes que tener zonas que te cubran, o si no, zonas agrestes o malpaíses que a un lado u otro de la curva, cuando te haga la curva, pues te castigue. Esa es una forma de castigar de la distancia, pero ya no se hacen así. Claro. Se hacen mucho más divertidos y para pegarle más fuerte a la bola. Bueno, un par de veces Dustin Johnson, viéndolo en las imágenes, se equivocó. Y no podía entrar de dos en los pares cinco, porque tenía el árbol delante. Exacto, pero eso muchas veces no lo puedes medir. Es un castigo que tiene el campo, que sabes que, y lo asumes. Claro. Pero por eso me encantó tanto el campo, porque al final ganó el mejor que jugó. Hubo muchas posibilidades hasta el último momento. John Rand lo tuvo ahí. Hizo un bogey al 16 y al 17. Qué pena, ¿eh? Qué pena eso. Lideró al final, ¿eh? Durante un rato. Sí, sí. Estuvo liderando el torneo. Y estaba muy bien. Había muchas alternativas. Estuvo Patrick, había mucha gente ahí metida. Y eso al final en un torneo, pues le da emoción hasta el final. Sí. Lo que pasa es que este es un bombardero y cuando está afinado, está afinado. Sí, claro. Pero bueno, también bombardeo John Rand. Vamos a ver, a mí el aspecto de John, lo que se lo estaba comentando Ángel, también fuera de antena o fuera de micrófono, ¿no? Cómo está jugando John Rand, no solo por su forma de jugar, sino que es muy agresivo. Yo hacía muchísimo, muchísimo tiempo que yo no veía un jugador tan agresivo español. Hemos visto y hemos vivido a Severino Ballesteros, que era muy agresivo. Pero de resto, Octavio, no sé, yo hace mucho tiempo que no encontraba tanta agresividad en un jugador español en golf, porque Chema Lozaba no es tan agresivo. Miguel Ángel Ximeno no es agresivo. Sergio García, cuando quiere, es muy agresivo. Pero no es su juego. Y Rafa, tampoco. No, 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 es que además es descarado. No, no, no. Es una de las cualidades que tiene, una de las cualidades que gusta. Lo que pasa es que conlleva eso, cuando eres excesivamente agresivo, pues te lleva a cometer una serie de errores que no fueron del todo nefastos, pero sí lo suficiente como para dejar la bola súper bono. Pero es que él quiere ganar. El que quiere ganar, tiene que ser el 16. El 16, si no recuerdo mal, cuando lo vi, digo, uff, zona de tres partes. Tenía el pelo en contra y... No, no lo sé. Quizás no lo supo gestionar esos momentos como debiera. De todas maneras, macho, que no ha entrado en nada más que en dos cortes de las pruebas que ha jugado. Que parece que lleva toda la vida en la PGA y solamente ha empezado a jugar a mediados de año, del año pasado, y ya... Sí, sí que sí, sí. Se ha hecho... Es el quinto español en conseguir el mayor número de top 10 de la historia. O sea, y lo ha hecho más, tan deprisa, tan deprisa como Severiano Ballesteros, que lo leía sorprendido esta mañana, ¿eh? O sea, y estamos hablando de un tío de 22 años, ¿eh? Como él es español y lo tienes para ti, y dice, coño, a ver si puede, 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 y te lleva esa pequeña desilusión, pero ni mucho menos quitarle mérito a la cortísima y esmeradísima carrera que lleva. Es espectacular lo que está haciendo y tenemos, yo creo que tenemos John Rahn para el rato. No sé si tenemos, porque eso nunca se puede saber, pero desde luego tiene toda la pinta de que puede hacer, con 22 años, al fin y al cabo Sergio lleva también toda la vida en la PGA, puede hacer a lo mejor unos resultados escandalosos, espectaculares, brutales, y el máster de Augusta está ahí. No, hombre, yo no te digo que gane, pero sí desde el punto de vista profesional, alguien que tiene, que está jugando de esa forma, tiene sus altibajos, ya está lo suficientemente maduro, y ya demuestra lo suficientemente ganador, como para mantenerse con cierta estabilidad, tiene que pasarle algo muy grave para que, para que eso no ocurra. Demostrar que tiene la cabeza en su sitio, que tiene un swing lo suficientemente estable, ya lo ha demostrado, ¿vale? Que gane grandes y que sea la panacea, eso no lo sé, pero sí ha demostrado que podemos tener, en el sentido de aguantarse ahí, y ganarse la vida muy, muy, muy bien jugando al golf, ya yo creo que podemos tener John Rahn para el rato. Otra cosa es que pueda ganar lo grandes que él quiere ganar, no lo sé, pero sí, él mantiene esa línea que lleva actualmente, es un jugador ya muy completo, muy completo, y ha demostrado una madurez que con esa edad, si la mantiene, como en el caso de Jordan Speed y todo esto, que parece que bajan, suben, bajan, suben, pero se mantienen muy lineales y terminan la temporada ganando eso, dos, tres, cuatro millones de dólares, pues imagínate cómo se puede ganar la vida. Sí, sí. Caja fantásticamente. Oye, que quedó en el puesto 23 del abierto de Estados Unidos el año pasado y era amateur, macho. Amateur, amateur. En el 23, ¿eh? Sí, que sí. Yo hubiera sido feliz con quedarle en el 2.300.000 de ese mismo campeonato. Espectacular, ¿no? Y es un tío que va, se mete, se pone a jugar y dice, bueno, pues venga, vamos a hacernos profesional. Me figuro que el Tim Mickelson, que es el que se ha puesto con él, el hermano de Phil Mickelson, que además le llevaba trabajando con él cinco años en el Arizona State, que es la misma universidad de los dos hermanos Mickelson. Juan, pues, ¿habéis visto lo empollado que estoy hoy de datos? Es que me han encargado, me han encargado un artículo sobre John Rand y me lo he empollado. Y además yo, yo sabéis que estaba hablando en los últimos programas de John Rand porque realmente me apasiona la figura de John Rand. Yo creo que hay, hay, hay sangre española y además una sangre española de las que se va, se va a ver, se va a ver muy pronto porque si sigue jugando así, jugará a Raider y jugará a las Olimpiadas y jugará todo, ¿no? Sí, imagino, imagino que sí, el jugador está formado con una corta edad y eso es bastante complicado de ver, salen jugadores como él, igual que en otros deportes, sale uno cada X tiempo, ¿vale? Y tú lo sabes, Chicho también, que lo habéis gastado mucho tiempo en este mundo y cuando salen así y están tan formados y demuestran torneo tras torneo que es muy difícil que se vengan abajo, pues todos los componentes para jugar bien los tienen, con esa corta edad que no sé, no, 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 es algo normal, no es nada normal. Bueno, ¿qué les parece cambiando un poquito de tema? Es que ahora mismo, sí, pero antes, ahora un momentito, solo un dato. Sí, sí. A nivel mundial hemos visto que John Rand está en el puesto 25 y en el puesto 26 está Rafa Cabrera Bello, pero a nivel Europa es que están, bueno, pues te digo, Rory McIlroy número uno, dos, tres, Sergio García, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Está ahí un rango. Sí, pero básicamente está metido en la Red to Dubai. Ahora mismo está, sí, está metido en la Red to Dubai, pero a poco que haga, el año que viene, ojo al dato, puede estar tres españoles en París, a por la Raider. Sí, sí, yo creo que sí. Y no me voy a equivocar, Sergio García, John Rand y Rafa Cabrera. Sí, Rafa se mantiene, sí, es fácil que estén tres españoles. Sí, hombre, sí. Y sería otra vez volver a repasar años anteriores. Claro, claro, estaría muy, muy bien. Y a vivir todo aquello. Totalmente, además en un campo, pues, dentro o fuera del continente británico, que sería la segunda vez, recuerda, que sale la Raider, exacto, el Valderrama en el año 97 y ahora París 2018. Sí, señor. Bueno, ¿qué les pareció el juego que dio de reglas el campo? No me lo cuentes ahora, cuéntamelo justo después de una paradita para unos consejos, ¿te parece? ¿Os parece? Muy bien. Volvemos ahora mismo, chao. Te acompañamos, 24 horas, contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Soy golfista, golfista, golfcircus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Y aquí estamos de nuevo volviendo después de estos consejitos y nada, estábamos hablando que Octavio iba a contarnos algo justo después de ellos. Arranca por bolerías. Le llamó la atención todo el juego que dio de reglas. La bola de Dustin Johnson en el árbol. La bola desaparecida de Phil Mickelson en la última jornada. Luego el alivio un poco raro con el árbitro que tuvo en el hoyo siguiente. Lo mandó a la derecha de la calle. Se quedó en el raf. Todo ese tipo de cosas. Da mucho juego el campo. Se aprende. Se aprende no solamente viéndoles jugar, sino también de todo eso. Sí, mira que es raro ver que una bola se la lleva al público. Pues sí, sí, es curioso, es curioso. Vete a saber que hablando de público, creo que no lo hemos hablado, pero qué cantidad de público había en México. Impresionante, impresionante. Enhorabuena desde aquí, desde Europa, que lo sufrimos constantemente. Enhorabuena a todos los mexicanos. Daba muchísima envidia, mucha envidia. No suele ocurrir ni en el circuito americano, ni en el circuito de mi país, que es España. No suele haber tanta gente alrededor de un torneo. Además, esa gente estaba pagando por estar ahí. Que eso no pasa en España. Sí, estamos curiosos a verlos en el circuito americano. Bastante normal ver las gradas, los bordes de las calles, los antegrines, llenos y repletos de gente. Aquí, cuando único lo vemos, suelen ser en las islas británicas, en Escocia, Irlanda y en el British, por supuesto. Pero en los demás vemos muy poquísima gente con el nivel de licencias que hay. Sigo diciéndolo. Enhorabuena a todos los mexicanos, porque tienen narices, que se disfrutara, por lo menos desde el punto de vista del televidente, que se disfrutara viendo a tanta gente y con la educación golfística que tuvieron. Sí, sobre todo eso. Eso te iba a decir. Y debo añadir, y debo añadir, chapó a toda México, que tiene muy pocas licencias, como estabas diciendo tú antes, Octavio. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y aquí no tenemos Open de España. Efectivamente. Y lo critico a más no poder. O sea, me parece una vergüenza lo que está sucediendo en España. Y menos de la mitad de los campos que hay aquí. Y además todos, que no son públicos, son campos privados y tienen otro concepto. Completamente distinto, como en casi toda Latinoamérica, que son campos de socios, rancios y para otras historias. Porque hay mucha gente ahí que no ha jugado en su vida al golf, curiosamente, en esos campos. Pues todavía me parece más increíble la cantidad de niños que habían, todos callados, un respeto absoluto cuando tiraban los jugadores. Él sacaba muchos vídeos, muchas fotos, pero sin sonido. No había la gente. Veía a los marchas diciendo, por favor, las cámaras. Pero nunca había un jugador quejarse. Oye, esto lo hicieron los mexicanos cuando sacaron a Lorena Ochoa. O sea, Lorena Ochoa y luego con la propia Lorena Ochoa abrieron las puertas para los torneos que se jugaban de la PGA femenina, que sí los ha habido en México. Consiguiendo que ahora uno del mayor índice o uno de los mayores índices que hay de latinoamericanos jugando en el circuito universitario, acordaros de Jorge Porta, que es el que domina ese tema, sean mexicanas. Y por eso están saliendo jugadoras mexicanas. Eso que acabáis de decir, esa jornada de puertas abiertas en el campo de golf de México, posiblemente genere una afición que hasta ahora no existía en los niños, que de luego son los que van a dar lugar a todo ello. Son el futuro. Son el futuro. Y hablamos de 150 millones de habitantes, que no es como nosotros, que somos la tercera parte. Tú fíjate lo que puede salir ahí. Y los mexicanos cuando salen buenos salen de verdad. Sí, sí. En eso estoy de acuerdo. Pero sí que llama muchísimo la atención ver tanto público joven, porque había mucho público joven. Y ya te digo, es una envidia sana, mucha envidia sana. Y lo bien que estaba todo, todo muy bien montado. De acuerdo que es un club consolera, que es un club que ya tiene sus años. Pero aún así, abrir las puertas y que entre tanta gente joven, llama muchísimo la atención en un país como México. O sea, que enhorabuena de nuevo. Y me alegro muchísimo. Y quien no tenía pase para ir a esas zonas tan privilegiadas, porque había categorías, que me lo estuvió contando Agustín Pizzá. Sí, como en todos los torneos. Como en todos los torneos. Tenían una zona de fan. Una fanzón. Para que no vean que esto no es racismo y se lleva por clase. Sino todos los torneos. Igual que cualquier evento deportivo. Tú vas a ver la Fórmula 1. Tienen unas entradas VIP. Y aquí en el golf pasa exactamente lo mismo. Y luego había la zona de fanzón, donde iban los jugadores. Podían ver los que no podían entrar en esa zona VIP, etcétera, etcétera. Con lo cual, el movimiento era constante. Y la gente que estaba en el campo podría verlo en una zona o en otra, pero los veía. Los veía jugar de lejos, jugar de cerca y luego de cerca. Físicamente en esa zona del fan. Pues tú no te puedes imaginar la ilusión que le hace a un niño. Puedes estar tan cerca de alguien que ve en la tele. Claro, 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 efectivamente. Yo a mi hija seguro que hubiera estado encantada de ver a alguno de estos jugadores. Y más aún disfruta con las chicas. Oye, esto que queda entre nosotros. ¿Cuándo se va a ver un torneo mixto, macho? Porque yo estoy viendo chicas que como coja una coreana de esas que le coja a alguno de los de la PGA, lo dobla, ¿eh? Han habido varios intentos. En el circuito nacional ya se intentó varias ocasiones. Creo que se siguen haciendo, pero más estilo pachangas en Estados Unidos. Fuera lo que es un circuito un poquito más serio. Y en Europa no sé, desconozco si se ha intentado. Creo que por Asia, Japón, creo que lo ha hecho ya varias veces. Pero no sé mucho más. La razón no la sé. No sé si los circuitos no se ponen de acuerdo. No sé, no sé. No lo sé, no lo sé. Lo desconozco. Pero jugando con la compensación yo creo que podría ser un muy, muy divertido torneo. Sí, eso sería una buena arma para dar a conocer muchísimo más el gol. Ya me acuerdo, no jugó una vez Tiger Woods y no sé si fue a Nick Arsonenstein o así que jugaron un partido. Bueno, ella jugó con los hombres como una prueba a ver qué tal y demás. Sabiendo la pegada de Tiger. Eso fue que yo, quien salió mal parado de eso fue Bihai Zin. Hizo unos comentarios de los cuales yo me voy a mojar y también estaba de acuerdo. Vale, eso fue un montaje del sponsor para que Anika entrara en el circuito. El circuito no tiene ninguna cláusula que me parece muy bien, pero te lo tienes que ganar. Claro, a mí me parece fantástico. Yo tengo una hija, entreno mujeres, las entreno como si fueran hombres. Cuando entreno a alguien, a alguna chica que vale, la entreno de blanca. Me da igual, entreno a un jugador, no entreno ni a un chico ni a una chica, ¿vale? Pues cuando se accede a un circuito es que accedas por mérito. Se le dio demasiado bombo de platillo a todo aquello. Y al final era el sponsor que quería que Anika jugara. Yo no sé si ella estaba dispuesta o no. Siempre le hará muchísima más ilusión. Imagino que para la gente que no pudo entrar, le quitó la plaza. Si llegó a quitársela, molestó. Pero bueno, ella lo intentó. Esta pregunta no es casual. Si os fijáis en las cuentas de Twitter, de las principales actrices americanas y también inglesas, en vez de poner actriz, ponen actor. Es curioso esto y significa que lo que aquí está al revés, que es que cuando llega un político dice vosotros y vosotras, actores y actrices, no sé qué. No, eso no deberían separarse nunca. No, no, además es una incorrección, una incorrección gramatical. Igual que la igualdad de sueldos me parece. En Estados Unidos están buscando la confluencia en todo, hasta en los determinados deportes. Yo no te digo que en rugby americano lo hagan, pero en determinados deportes. Y desde luego el Wolf da para ello. Da para ello. Claro que pueden hacerlo, pero te lo tienes que ganar como deportista, independientemente que seas hombre o mujer, me da igual, me da absolutamente igual. Pero tener los mismos premios, tener todas las mismas opciones, igual que un directivo de cualquier empresa, da igual que seas hombre o mujer, si hace el mismo trabajo debería cobrar exactamente lo mismo. Una colación lo del polaco también, que hemos tenido en el Parlamento Europeo, que vamos. Ah, bueno, eso es muy impresentable. Sí, sí. Oye, ¿qué tenemos, Chichos? Super Chicho, ¿qué tenemos para esta semana por delante? Cuéntanos. Mira, vamos a ver, a mí me sorprende, y eso para que vean ustedes el gran trabajo que tienen estos jugadores, porque al final es un trabajo, y es un trabajo muy, muy duro. Si Rafa Cabrera estaba en México este pasado fin de semana jugando el Campeonato del Mundo, lo veremos la semana que viene en el Giro Indian Open. De México a la India. Al otro lado del mundo, a la India. Ahora mismo, no sé si habrá llegado, salió ayer temprano, tarde, salió hoy, no sabemos. Pero va a jugar un torneo, un clásico, es un ton clásico, vamos a decirlo así, dentro del Asian Tour. El Indian Open, que está considerado un gran torneo, con buenos premios, incluso dentro del Tour Europeo, ¿vale? Estamos hablando de 13 horas de diferencia de uso horario, ¿eh? 13 horas de diferencia entre México. 13 horas, macho. No, desde aquí, 13 horas. No, no, 13 horas desde México hasta la India. Desde México, exactamente. Bueno, es una paliza. Es una verdadera paliza. Es un torneo bonito, ¿eh? Pues eso para que te des cuenta de estar en el TN1 en las mismas condiciones. Claro, claro, claro. Desde luego que sí, pero bueno, que a mí este torneo es de los que más me gustan de lo que es el circuito asiático, ¿no? Porque se juega el Hero Indian Open dentro del Tour Europeo, pero también está dentro del Tour asiático. Porque ahí va a jugar, por ejemplo, otro español, Carlos Pille, que estuvo aquí en Gran Canaria hace cinco años, jugando al campeonato, creo que era de España-Mater o así, cinco o seis años, y se jugó en Anfi, Octavio. Sí, el de Anfi. Y de hecho, él tiene el récord de Anfi. Si más no recuerdo, hizo un 65. No me acuerdo. Puede ser, no recuerdo muy bien también. Bueno, pues ahora mismo él está peleando, él está ahí en el Tour asiático y, bueno, va a estar ahí junto con Rafa Cabrera, van a estar Carlos Pille, acabo de decirlo, perdón. Va a estar también otro jugador como Eduardo de la Riva, también de ascendencia canaria, Mariano. No sé si tú lo sabías. No, no, no lo sabía. No lo sabía. Exacto, pues es hijo de Otiboni, fallecido hace muchísimos años, creo que fue un accidente de tráfico entre Zaragoza y Barcelona, y entonces, pues bueno, pues Eduardo de la Riva es su hijo. Eduardo, catalán, ¿vale? Pero de Madera y Canaria. Y después también van a estar, bueno, pues Pepa Aglés. Yo esperaba muchísimo a este jugador. Ojo, que lo vi aquí en Bandama hace tres años. Me gustó muchísimo. No sé, no sé. Puede todavía no haber explotado. Algo pasa. Algo pasa. ¿Vale? Y después también Borja Virto, que va a estar ahí. Sí, Borja siempre está en todas. Pasamos al Ladies P.A. Sí. Se jugó en Singapur. Del día 2 al 5 de marzo. Y, cómo no, In Vipar gana el torneo. Gana la actuación de Beatriz Recari. ¿Y cuántas coreanas en primeros lugares? ¿Perdón? ¿Cuántas coreanas y chinas en primeros lugares? A eso iba ahora. Es que Mariano me robaba el cruz. Hombre, hombre. Si no, Mariano soy yo. Total, sí. Octavio. Entre las 15 primeras, una sola americana. Michelle Witt. Siempre la que está ahí. Sí, de todas las dos eras. Cuatro, una, dos, tres, cuatro, cinco coreanas entre las 15 primeras. Qué barbaridad. Una canadiense que se ha colado. Y después ya India, una sueca y prácticamente dos suecas. Prácticamente todo asiático. Todos los demás asiáticos, menos Beatriz Recari. Que ha quedado en el puesto décimo quinto. Y la actuación también de Carlota Ziganda. Que quedó en el puesto 21 con menos ocho. Pero estas chicas joreanas que desayunan, macho. Porque es espectacular. Y a nombrar también a Sara Muñoz, que no quedó tan bien. Pasó el corte, quedó de las últimas en el puesto 55. Pero bueno, está ahí. Y nada, mucho. Pero fíjate, aquí se quedó. Aquí, o estás en la élite, arriba, o estás abajo. Porque fíjate, el puesto de Unyum Park. ¿Cómo quedó? En el puesto 62. Ah, sí. Una habitual ganadora de torneos. Es curioso, es curioso. Fíjate, que ahora estamos tomando a Sara. Ha firmado 80 el último. Firmó 80, pero es que es curioso verla. Es que es muy raro ver a esta magnífica jugadora al final. Mira, que hizo un 67 el día anterior. Sí, vete a saber que, como Henry y Tenson, que ha pillado una infestión estomacal. Claro, claro. Hay que estar ahí. Resulta un poco extraño. Puede ser que haya tenido algún problema. Yo estaría encantado de que mi media de este año fuera 80. Sería feliz, macho. Sí, ¿no? Sí, sí, porque de vez en cuando tengo un 123 que lo joroba todo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, para moverse a Singapur no está muy bien dotado el torneo, pero bueno, 225.000 dólares, que no está nada mal. Oye, y no tenemos ningún especialista que estabas hablando del tema de Singapur y estabas hablando del americano y hemos hablado, vamos, del torneo de Ladies, hemos hablado de la PGA, pero no tenemos nunca ninguna información y yo creo que deberíamos traer a alguien que hable de seniors, donde en Estados Unidos es brutal la pasión que se vive, el dinero que se gana. Tú lo hablabas un día. Estaba hoy comentándolo con un alumno que me preguntaba por cómo se está ganando la vida Miguel Ángel Jiménez ahora ahí y cómo funciona el circuito senior americano y yo le estaba explicando que es un poquito más abierto que el circuito regular. hay mucho más acercamiento, está muy, muy bien pagado y uno de los motivos probablemente es la cercanía de los jugadores. Siempre habrá excepciones, pero si hay mucha más cercanía, te los puedes encontrar, lo que comentabas antes, por el bar, te puedes tomar una cerveza con ellos, están mucho más cercanos a la gente. Es otro tipo de circuito, no deja de ser competitivo porque la prueba está cuando lo ves por la televisión, pero sí es verdad que está mucho más cerca de la gente. Mucho más cercano. Sí, sí, yo creo que teníamos que buscar un especialista para que todos los meses o cada seis semanas nos hable como... Este año soy senior, Mariano. Sí, sí, yo y Chicho, todos somos senior, gracias a los nuevos cambios. Yo no lo era hasta el 30 de diciembre. Ah, sí. 21 de diciembre, claro. Este año soy senior. No sé, no te nota, macho, perdóname, pero la vida te ha castigado y el campo de golf también, ¿eh? Y el fondo ese raro que tienes, macho, que tienes un fondo, permanentemente veis, que te hace que brilles por el sol y por el fondo, pero esta es otra historia y en otro momento será contada, como decían. Pero es mi color natural, ¿eh? Aunque ponga negro de atrás, siga un millón de igual. Bueno, señores, señoras, para que diga... Espera, 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 espera. Para que diga Octavia, pero ya, pero ya. Cinco minutos, cinco minutos, te doy. Te doy cinco minutos y ya acabamos. Jorge Campillo, que ha quedado segundo en Europa. Muy bien. Solamente eso, hacer esa pequeña nota, para no dejarlo atrás. No, no, muy bien, muy bien. La verdad es que es digno de agradecer que haya tanto jugador español y tanto jugador canario ganándose la vida en el golf y consiguiendo triunfos y... o mezcla de madre canaria, que es la que realmente pone la sangre, ¿eh? Y de padre catalán, que os ha faltado decir, que es el que ordena las pelas, ¿eh? Y ya. Pues mira, la verdad es que de vez en cuando Eduardo viene aquí a ver la familia. Se reúnen todos ahí en el Real Club de las Palmas. Alguna vez lo he visto, almorzando con los tíos y demás, ¿no? Y mira, muy cercano, ¿eh? Una persona muy cercana, ¿verdad, Octavio? Sí, sí, sí que lo es, sí que lo es. Como el resto de la familia, sí, suelen ser muy buena gente, muy buena gente. Exacto. Bueno, vamos a ver si empezamos a traer a jugadores españoles y evidentemente canarios de vez en cuando, ¿eh? A ver si aguantan una conversación informal como esta y se divierten como nosotros todas las veces que grabamos este programa, que Octavio, Chicho, ha llegado a su fin. ¡Oh, lástima! ¡Oh, qué lástima que terminó! Nos vamos, que os aprecio mucho, que les quiero mucho, señoras y señores, por estar ahí. Estoy seguro que Octavio y Chicho también, y que gracias, y mañana nos volvemos a ver, ¿os parece? Y la semana que viene a vosotros, ¿ok? Buenas noches. Cuidaros mucho, cuidaros mucho, y hasta la semana que viene, a ver si hacemos 5.000 visualizaciones de algún programa pronto, ¿eh? Ya tenemos más de 2.000, a ver si conseguimos pronto las 5.000. Cuídense, hasta luego, chao, 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 chao. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés, y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.